Mi universidad, mi espacio, mi tiempo. Universidad Santander. Vamos a iniciar con una intervención especial a cargo de la doctora Eva Adriana García Núñez. Ella es vicerectora general de la Universidad Santander y directora de Editorial Santander. Les platico un poquito de la doctora Adriana. Ella es doctora en ciencias de la educación y licenciada en pedagogía y mercadotecnia. Se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la política y la administración pública a nivel municipal, estatal y federal, compaginando con la iniciativa privada. Ella es también empresaria en los ámbitos educativo, literario y alimenticio. Es vicerectora actualmente general de la Universidad Santander. Presidenta, fundadora y directora de la Fundación Épica Ciencien, organismo dedicado a la atención y solución de las necesidades primordiales de los docentes en México, así como coautora del libro Épica Ciencien. Es directora general en Editorial Unisan y presidenta en Aula A Creaciones Educativas y Aula A Producciones. También es directora general en La Hoja de Parra. Demos la bienvenida entonces a la doctora García en el marco de este decimoquinto Congreso Internacional de Educación Unisan 2022 con su conferencia titulada Audacia, herramienta ineludible de los hacedores educativos de hoy. Adelante doctora, cedo el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Por el contrario, creó una entidad educativa incluyente de edades, razas, géneros, filosofías, condiciones sociales, nacionalidades, abierto a hacer llegar la formación y especialización docente hasta las poblaciones más alejadas, vulnerables y abandonadas, dispuestos a promover la investigación permanente, herramientas y oportunidades para fortalecer al magisterio y a la docencia y que estos a su vez desarrollaran a los pequeños pobladores para mejorar sus condiciones de vida. Ese hombre es de carne y hueso, es real y vive entre nosotros en tiempo presente. Su nombre es Enrique Javier Navarro Flores, rector de este recinto educativo Universidad Santander. Es ahí cuando su servidora, surgido en un inicio de un estudio de análisis y observación, llegó a la educación, perdón, a la deducción de que existe una herramienta indeleble de los hacedores educativos de hoy, la audacia, y que es el tema de esta exposición. Casi instantáneamente se suman a esta travesía dos investigadores y científicos educativos con una vasta trayectoria de más de 40 años y que tengo la dicha de conocer y trabajar con ellos hombro a hombro, como lo es la doctora Teresa Díaz Domínguez, presidenta del CICIP, y el doctor Pedro Alfonso Alemán, vicerrector académico. Ellos tuvieron a bien organizar los contenidos temáticos de este magno evento y quienes les conocemos sabemos que son una mancuerna asertiva y son inspiración también para el título de esta intervención. Insisto, la audacia. Ustedes dos poseen esta herramienta en el desarrollo de nuestra profesión y son garantía de transformación en las aulas. Mis sinceras felicitaciones, admiración, respeto y agradecimiento a esta triada extraordinaria, porque a partir de ustedes puedo sustentar la presente propuesta de hacer propio e incorporar a nuestra labor este nuevo valor o principio para sumarse a los que ya, desde hace cientos de años, venimos ejerciendo. Ser audaces. Audaces en el empleo de los elementos metodológicos, en las prácticas docentes, en las planeaciones de clases o didácticas emprendidas. Herramientas extraordinariamente valiosas y que hoy, más que nunca, requerimos de audacia para atender con asertividad las demandas educativas. Esta historia no termina aquí. Les voy a participar. ¿Qué fue lo que terminó de consolidar esta investigación? Un episodio recientemente acontecido que no por lo joven de su existencia deja de estar completamente fundamentada y hoy en día ha adquirido forma y cimientos construidos por ustedes, los guerreros docentes. Este movimiento surge a principios del 2020, donde, derivado del atropello que estábamos viviendo mundialmente, concluí que era el momento de sacar la tinta y el papel. De ninguna manera pretendía ser yo quien hiciera uso de estos instrumentos. No, la intención fue invitar a escribir a cien profesionales de la educación. Sí, por inimaginable que pareciera. El propósito era que los hacedores educativos nos comunicaran sus percances, las múltiples adversidades que atravesaban, los constantes contratiempos que ellos estaban viviendo y convencida estaba de que el mundo necesitaba respuestas a interrogantes como cómo le están haciendo para no desatender sus clases a distancia, qué ventanas de aproximación crearon, quién los está apoyando, los prepararon para hacer frente a este desolado y abrupto episodio, están participando los padres de familia y los estudiantes cómo lo están tomando y los más pequeños de qué recursos están valiendo entre muchos y muchos cuestionamientos más. Todos teníamos derecho a saber lo que estaba sucediendo en el quehacer educativo y de qué forma se estaban involucrando todos los actores. En el plano principal, los docentes y maestros. En una segunda dimensión, los estudiantes de todas edades o grados. Y como tercer eje, los padres de familia o tutores. Me sentí al principio cual artista de obras plásticas y literarias de todas las épocas, como una nefelibata errante desde el momento que manifesté dicha convocatoria. Durante seis meses fui por varios sectores fuertemente criticada y por algunos catalogada quizás como presa de la locura provocada por la pandemia, por el encierro, por las ataduras en las que todos nos vimos envueltos. Pero, tal como nuestro buen legendario Hidalgo de la región de La Mancha nos manifestó, cuando los perros ladran es que vamos avanzando. Justo esa era mi motivación más grande. No, no era yo la única persona que estaba presa de esa cruel circunstancia. Todos nos vimos inmersos en este abrupto e inconcebible acontecimiento y seguro estaba ante todo que el motor que me impulsó a no desistir de mi catalogada locura era la seguridad de que finalmente todos somos humanos y como tal, todos estamos conformados de cuerpo, mente y espíritu. Y es este último el que mueve a los corazones y el que nos hace distinguirnos de los demás seres de este planeta que ha evolucionado durante miles de millones de años. Es el espíritu el que nos hace resistir, sobrevivir, ser audaces. Así es, así, después de varios meses de silencio, de resistencia y resiliencia, como todo maestro lo hace permanentemente, llegó la primera narrativa, llenando de júbilo el proyecto y así, masivamente, se vislumbró al horizonte próximo la aclamada estampida, en la cual no solo 100 héroes docentes, sino detrás de las trincheras, grandes escuadrones lograron el triunfo, tangible a la vista de todos y contribuyeron en el cumplimiento de este propósito que hoy ya forma parte de la historia. Aquellos que criticaron la iniciativa, curiosamente, desaparecieron como por arte de magia. Y aquí tenemos ya, desde hace un año, el recinto impreso. Y lo hicieron con audacia. Y como todo proyecto, no debe permanecer estancado, gracias a la intervención de la doctora Teresa Díaz Domínguez, se realizó un estudio etnográfico que al mismo tiempo provocó la consolidación de la Fundación Épica 100.100 Héroes Docentes, no solo para que nunca borremos el recuerdo de nuestra memoria, sino para que sigamos promoviendo y compensemos de una y mil formas al ejército docente, con herramientas innovadoras en beneficio de su loable labor educativa. Pues bien, todo este trabajo colaborativo, participativo y motivacional se reduce en una sola palabra. Audacia, la herramienta indeleble de los hacedores educativos de hoy. Sí, audacia, literalmente significa emprender acciones poco comunes sin temer a las dificultades o el riesgo que éstas implican. Así lo hicieron ustedes y así el ADN de los que ejercemos la educación, ese amor y pasión por enseñar, llamada vocación, se enviste y refuerza ahora con el ingenio de la creatividad y asertividad, llamada audacia, porque demostrado está que la educación no sufrió una parálisis ni mucho menos colapsó. Esta metamorfosis que ocasionó la reciente pandemia en el proceso de enseñanza-aprendizaje al que nadie dábamos crédito, todos respondieron heroicamente de manera sincronizada como si se hubieran puesto de acuerdo. El resultado, tal como una película de ficción, ante la aflicción, la desesperanza y desolación, abrimos ventanas de aproximación del tamaño de nuestras manos, algunas un poco más grandes, otras rotas, viejas, quebradas o empañadas, y a través de múltiples canales y aplicaciones, teletransportamos el discurso, la clase, el conocimiento, el aula y lo más preciado, la motivación. Hicimos valer las leyes de la física, de la química, de las matemáticas y la biología para estar a la vez, al mismo tiempo, en muchos hogares y no desatender nuestra misión. Una palabra describe lo que lograron millones de maestros de todo el mundo, edades, género, especialidad y grado. Audacia. Sabemos que los estudiantes de hoy han evolucionado notablemente, son diferentes a los de hace unos años y mucho tiene que ver la expansión de los aparatos a través de los cuales viaja la información a ritmo instantáneo y sabemos que mucho antes de la pandemia ya cuestionaban la información de cómo maestros les brindábamos en el aula. Al saber solventar con asertividad las actitudes contrapuestas, se le llama audacia. Como esa, muchas circunstancias más que docentes y maestros padecen desde hace años y que siempre se están reinventando. Por ejemplo, una realidad muy enfatizada en América Latina es que a partir del bachillerato la información y el aprendizaje ya no tiene edad. Estudiantes irrumpen sus estudios por diversas circunstancias. Adultos ya con experiencia deciden retomarlos para mejorar su calidad de vida económica. En fin, hoy los docentes estamos obligados a ajustarnos a las necesidades del alumnado y las instituciones educativas a brindar un aprendizaje personalizado. Y reitero, para todo ello se requiere audacia. El mundo corre a una velocidad extraordinaria. El hombre cada vez se adapta más rápidamente a los cambios. Por ello, debemos ser propositivos, afirmativos, sí o sí. Es decir, lograr el cometido u objetivos propuestos y más aún, correr los riesgos, atrevernos a transformar los métodos y herramientas y con ello evolucionar. Por más inteligencia que tengamos, si nuestro cuerpo no está pleno, no hay para dónde hacerse. Por más salud que tengamos, si nuestra mente no está bien, todo se apaga. Es él, el espíritu, la gasolina que nos inyecta el ser y el hacer. Por ello, hoy quiero transferirles eso, el combustible para su labor que siga adelante incansablemente y que pongamos en práctica todo lo que venimos a aprender hoy en este magno evento con audacia. Todos los componentes del proceso de enseñanza son importantes y están interrelacionados entre sí y el docente debe ser audaz para incorporarlos a su clase, explotarlos al máximo, darles dinamismo, interacción, motivar al alumno para que se sienta entusiasmado al tomar cada clase. Hace más de una década que la tecnología se incorporó al aula y no fue que hasta que llevó un microorganismo nos obligó a usarlas. Los docentes se repusieron a la angustia audazmente. Otro elemento que no debemos perder de vista para que se dé la relación y el intercambio de información entre el que enseña y el que aprende debe de fomentarse una comunicación asertiva y audaz. Mundialmente, maestros y alumnos tuvimos que virar 360 grados para reinventarnos y no desatender las necesidades educativas de nuestros receptores del conocimiento y la formación tripulantes del aprendizaje. El acontecimiento una batalla heroica docente porque los maestros siempre lo han hecho así. Entre más avanza el tiempo, las experiencias, las circunstancias, siempre, eternamente resolvemos y nunca claudicamos. hoy quiero agradecer humildemente y con el debido respeto el respaldo del estudio etnográfico que la doctora Teresa Díaz Domínguez tuvo a bien apoyarme a realizar para la Fundación Épica 100.100. Mismo que me permitió incorporar este adjetivo y valor a la educación y al ejercicio docente el cual es el resultado de esa metamorfosis que sufrió el sistema de enseñanza aprendizaje desde hace ya de más de dos años. La audacia. Gracias a la Universidad Santander representada dignamente por su rector el doctor Enrique Javier Navarro Flores un aliado incondicional de Épica 100.100. Gracias a los 100 participantes que construyeron el recinto impreso y que fueron materia de investigación. Gracias a todos los que creyeron en esta iniciativa a todos los colaboradores y a la doctora Rita así como a los escuderos que se han ido sumando en el camino para robustecer este movimiento. Por último gracias incluso a COVID-19 el microorganismo que cambió la historia de la educación en el mundo y que logró que se reconociera al héroe eterno e invencible que siempre ha estado ahí al servicio de la humanidad los maestros y docentes. Un medio una inspiración un eje una investigación un sustento un sinnúmero de actores un aliado hicimos historia con nuestra arma certera. Audacia. gracias infinitas. infinitas. Gracias.